El conflicto peruano-ecuatoriano tiene sus orígenes desde la independencia de ambas repúblicas. Fue una disputa limítrofe que no se terminó de solucionar hasta 1998. En sus inicios se tomaron diferentes argumentos de acuerdo a mecanismos de límites de frontera, la libre determinación de los pueblos, el utiposidetis, por descubrimiento. Sin embargo, los límites de las cédulas no eran muy claras y surgían diversas interpretaciones. En el siglo XX hubo múltiples intentos por solucionar el diferente, Peru y Ecuador intentaron solucionarlo en 1910, para dirigirse directamente a la decisión del rey de España, en la que último momento se remitió de dar el veredicto al ver la tensión de ambos países. Definir la frontera era muy complejo. En el libro 3 días de guerra y 180 de negociaciones de Yepes, citando el informe de McBride, que la zona en disputa era muy extensa. La demora se debía precisamente a problemas internos como externos que tenían ambos países. Por ejemplo, en 1924 se firmó el tratado Egiguren el 21 de junio, en el que se tenía que hacer una negociación directa. Sin embargo, se demoró este proceso, Perú tenía que solucionar sus problemas con Chile, en 1932 hubo un conflicto con Colombia, mencionar que la década del 30 tanto para ambos países fue una década muy convulsa. Esto se agitó producto del carácter 29. En Ecuador el paso de una economía de cacao a una bananera afectó políticamente antes del conflicto y llegó a tener 14 presidentes. El punto resaltante de las negociaciones es en 1936 cuando ambos países firman el acta, el 6 de julio en Lima. Un estatus quo donde se demostraba las respectivas posiciones peruana y ecuatoriana sin necesariamente reconocer el territorio, solo mostraba los avances de los destacamentos. Hay que manifestar que ambos países no estaban conformes con el estatus quo del 36. Hubo un desconocimiento implícito de los militares en la frontera y también de los civiles. Además que ya había disputas anteriores, diversos incidentes. Bueno, esto ocurrió a lo largo de la década del 30. Hay varios impases. En la historiografía de los respectivos países ambos se echan la culpa de la violación de la línea del estatus quo del 36. El Perú menciona la ocupación de la meseta del caucho con la creación de diversos destacamentos en el año 1940. Lo cierto es que el Perú también había violado este acuerdo al crear diversos destacamentos en el nororiente frente a los puestos ecuatorianos. Hay cuestiones que causarían polémica en la cancillería. ¿Existe el caos del río antiguo? La tesis ecuatoriana lo negaría. ¿La meseta del caucho y la isla noblecía son peruanas y violan el estatus quo? Los peruanos en ese año también avanzaron en la zona de Natcariza. Fue precisamente el impase sobre si la meseta del caucho era peruano o ecuatoriano lo que haría romper las negociaciones que se llevan a cabo. La delegación peruana no se presentó en las negociaciones como protesta. Los periódicos ecuatorianos publicarían después sobre el fracaso de la comisión. Aquí subyacen dos versiones de los hechos posteriores, pues en la visión peruana la falta de liderazgo en el ejército ecuatoriano y la falta de seriedad en sus políticos imposibilitaron la firma de un tratado de límites que hubiese beneficiado al Ecuador. Y la versión ecuatoriana en la cual los delegados peruanos jamás se presentaron a la firma del acuerdo, alegando desde aquel momento su falta de intención de la resolución del conflicto. ¿Por qué tocamos estos temas del estatus quo y por qué es vital comprenderlo en este combate? Bueno, tocamos este tema porque precisamente la construcción de estos puestos en la meseta fueron la justificación del ejército peruano para avanzar o hacer o iniciar la batalla de Asarunilla el 23 de julio de 1941. Comenzando la primera fase justamente en estos lugares, no solamente en la meseta del caucho sino en quebrada seca, en la zona de Faikal y otras zonas. Después del 24 iniciarían en huaquillas y chacras. Anterior a la batalla de Asarunilla habían iniciado diversos incidentes que fueron escalando poco a poco, los combates del 5 y 6 de julio y después los incidentes llegando hasta el día 22. Durante varios años, las relaciones entre la provincia litoral de Tumbes y la provincia ecuatoriana del Oro eran cordiales. Había un fluido intercambio comercial entre ambos lugares, además de que había peruanos descendientes ecuatorianos y también en el Oro vivían ecuatorianos descendientes de peruanos. Había familiares también del otro lado de la frontera. Sin embargo, eso no evitó que en tiempos difíciles, como el año 1909 y 1910, hubiera distintas disputas. Según menciona el coronel Manuel Serrano Renda y también gobernador del Oro, durante esa época surgió un conflicto entre ambas haciendas, la hacienda peruana de los noblecía y la hacienda cayancas ecuatoriana, por el control de los pozos de agua. Además que con el diferendo que se estaba librando en ese momento, uno de los dos se beneficiaba al momento de extender sus territorios. Estas disputas entre la hacienda cayancas y la hacienda de los noblecía, un capricho personal que querían pasar por un problema limítrofe, llegó hasta la cancillería y llegó a generar problemas. Esto se agudizó al pasar los años. Durante la campaña del 41, los civiles tumbesinos se presentaron como voluntarios, como guías precisamente. Son mencionados en el combate de Guaquías por Hernán López Cárdenas, también son mencionados en varios lugares y hay cruces en algunas zonas donde se mencionan estos héroes anónimos caídos en combate. Durante el combate de la bomba hubo civiles que estaban construyendo una carretera desde Pampas Hospital hasta la zona del Caucho, con el fin de conectar dos importantes lugares. En este lugar, este lugar funcionó como hospital para recibir a los enfermos y heridos de los combates en la batalla de Sarumilla. Para llegar a la zona del Caucho se tiene que pasar por el Camino de la Angostura. Los ingenieros que estaban construyendo la carretera también estaban en un puesto de avanzada en Pozo Azul. Para llegar al Caucho se tenía que pasar por varias lomas y pampas, bosques. Era muy complicado. Más tarde relataría el Capitán E.P. Cristóbal Rubio en su parte de combate durante los combates de la meseta del Caucho, que los ingenieros tumbesinos, los civiles que estaban trabajando en la carretera, ayudaron transportando la munición hasta el Caucho, para que después ellos intervengan el 23 de julio en la captura de los puestos ecuatorianos. Hemos mencionado la importancia de la Guardia Civil en anteriores videos. La función que tuvieron de cuidar las fronteras con puestos ubicados a lo largo de la amplia región de 250 kilómetros. En el combate del Caucho tuvieron un papel significativo en la contienda. Según mención Eloy Ureta en la punta de una campaña, la zona del Caucho y Guasim absorbían alrededor de 30 guardias civiles. Sin embargo, este panorama cambió para julio del 41. Llegaron refuerzos. La zona del Caucho llegó a tener en total a alrededor de 64 guardias civiles, al mando del Teniente Guardia Civil Fermín Delgado y el alférez Saturnino Nido de Guzmán. El batallón de infantería número 19 estaba bajo el mando del Teniente Coronel Arturo Gavilano. Para julio de 1941 se mandó el destacamento del Capitán Cristóbal Rubio Mermúdez, con varias secciones. La primera sección al mando de Moisés Díaz Cabrejos, con 46 hombres. La segunda sección del subteniente Augusto Pitaneira, con 46 hombres. La tercera sección del sargento primero Manuel González Gamarra, con 46 hombres. La cuarta sección de Gualdemar Mendoza Lazarte, con 46 hombres. Y la sección ametralladora del subteniente Fernando Arce Larreta, con 25 hombres. Esto sería el día 23 de julio. Con esto se lograría capturar el puesto ecuatoriano de Casitas y el puesto ecuatoriano de la bomba. Para el asalto final al puesto del cruce, se reunió el día 24 de julio a la sección del subteniente Miguel Dávila, 46 hombres. En total, las tropas que se enteraron el día 23 y 24 de julio ascienden a 255 hombres. A esto se les tiene que añadir la sección de morteros del sargento segundo Francisco Andrade, que se empleó en el bombardeo al puesto ecuatoriano del cruce, después de haber ocupado la bomba y casitas. Obviamente a estas unidades se les tienen que agregar los 64 guardias civiles. En total, las tropas peruanas que lucharon en la zona del caucho serían alrededor de 319 hombres. Francisco San Pedro, jefe del sector cordillera del caucho, escribió el 18 de julio un informe con croquis geográficos sobre la situación de los puestos ecuatorianos en la meseta del caucho. En él se vislumbra las condiciones en que los soldados ecuatorianos se encontraban guarneciendo la frontera. El informe es muy largo, así que voy a presentar algunos puntos detallados. Los alimentos traídos en mula hasta los puestos citados llegan muchas veces en mal estado. No existe un solo terno en buen estado para los soldados ecuatorianos y en la selva se desgastan más. El estado del armamento está en muy mal estado y requiere de renovación. Además, solo hasta el puesto de alto matapalo hay comunicación telefónica, quedando los demás puestos incomunicados. Relata el autor del informe en su obra Héroe del 41 y Descubridor del río Cenepa, que el informe original acompañado de los croquis geográficos explicativos se lo entregó al jefe del batallón Córdoba, el mayor César Montaño, en Arenillas el 18 de julio a las 9 de la mañana, quien después de leerlo guardó su portafolio y le dio la orden de trasladarse a Chácaras a tomar el mando del pelotón que desdoblado del batallón había sido destacado el 6 de julio cuando empezaron las actividades bélicas, y a las 10 de la mañana siguieron una escuadrilla de aviones peruanos bombardeando Arenillas y todos salieron a refugiarse, dejando el mayor Montaño abandonado su portafolio en el que estaba guardado el informe. Y como el espionaje peruano estaba muy activo, aprovechó el momento para sustraerlo y luego hacerlo llegar a manos el comandante peruano. Francisco San Pedro permaneció en la comisión de destacamento de casitas hasta el 15 de julio como comandante del sector, con los oficiales teniente Jaime Aguilar Paredes en el cruce y el teniente Miguel Ángel Corral en coches del caucho. Estos oficiales que permanecieron en comisión fueron devueltos a su unidad. Francisco San Pedro regresó a la unidad de ingenieros Córdoba y Miguel Ángel Corral Bueno regresó a su unidad de artillería mariscal Sucre. Según constata en su obra, en casitas quedaron 43 soldados al mando del capitán Campos Elías Enríquez y el teniente Carlos Menese. En el cruce 27 soldados al mando del teniente Jorge Chiriboga Donoso y el subteniente Lorenzo Hinojosa. El puesto de casitas y el puesto del cruce tenían la misión de vigilar el puesto ecuatoriano de la bomba. Durante los combates fue defendido por 10 soldados. En los escritos que dejó Jorge Chiriboga Donoso encima del libro La mala fe peruana, apuntes que dejó en vida, se puede leer sobre la participación de las famosas guarichas en el mencionado combate de la meseta del caucho. Se menciona a las famosas tres Marías, María Jara, María Angulo y María Ayala, quienes participaron en el combate abasteciendo de municiones a los soldados para las ametralladoras. Se cubrieron de gloria aquel día. Según menciona el historiador ecuatoriano Alfonsito Reynoso sobre la participación de las mujeres ecuatorianas en la guerra del 41, siguiendo a esposos, padres, hermanos o hijos durante la campaña. El subteniente Miguel Ángel Corral Bueno nació el 6 de diciembre de 1915 en Quito, gemelo de Fanny. Ingresó al colegio militar de Quito en 1936. Permaneció hasta el 15 de julio como comandante de coches el caucho. El 23 y 24 de julio actuó en chacras en la defensa de las palmas durante la batalla de Cerumilla. No escribió mucho, lo que se conoce de él es más por relatos orales. He aquí una conversación con su hijo Danilo Corral de White. Mi padre estaba encargado de un destacamento y mencionaba el nombre Cochas del Caucho. Al recibir la orden de reincorporarse a la unidad de artillería, fue relevado por oficiales que venían de Quito, específicamente del colegio militar, ya que mencionó que sus uniformes tenían la doble franja característica del colegio militar y que mi padre hizo entrega de su sector de responsabilidad al teniente Edmundo Chiriboga. Nota, en realidad Jorge Chiriboga Donoso, que durante el recorrido por las posiciones recibieron fuego de infantería enemiga, luego de lo cual mi padre y un clase retornaron a Santa Rosa y posteriormente a Puerto Bolívar. Sobre el doble nombre en el que aparece el subteniente menciona. Mi padre es César Augusto de nacimiento, pero a los 16 años, a la muerte de su tío Miguel Ángel Corral Salvador, escritor y poeta, su padre decide cambiar el nombre a Miguel Ángel. Por eso en el libro dice el teniente coronel César Augusto Corral Bueno, llamado Miguel Ángel en familia. Siempre generó conflicto que tenga cuatro nombres. ¿Qué opina su padre sobre el conflicto? Mi padre mencionaba que las fuerzas armadas no recibieron el apoyo necesario, que desde que estaba en destacamento informaba que en el lado peruano se escuchaba que preparaban el terreno con maquinaria. Nota, se refiere a Pozo Azul o Pampas Hospital. Pero que ningún informe le dieron importancia en el conflicto. Mi padre decía que tenía una pistola al cinto con apenas cuatro cartuchos que lucharon con lo que tenían, pero la superioridad bélica peruana era evidente. Incluso mencionaba que sobre chácaras pasaban aviones peruanos ya en el conflicto. Tenía un sentimiento de impotencia por la firma del protocolo y generalmente reprochó la actitud del arroyo del río, residente de la época. ¿Sabe si su padre llegó a recibir el material llegado de Quito? Creo que en Puerto Bolívar se capturó el armamento. Supe que llegó a Santa Rosa, pero no llegaron a actuar como artillería. Él mencionaba que esperaba unas ametralladoras Breda, me parece que era el nombre, y armamento como cañones para contraatacar. Los Breda eran antiaéreas y me imagino que los cañones del grupo de artillería, pero no hay relato de mi padre, al menos que hayan disparado cañones en el conflicto como le dije. Yo también fui de artillería y ya cuando era cadete u oficial conversábamos ya con más detalles sobre el armamento. Sí, ellos usaban los bikers. Ah, esos cañones me parece que los llamaban lagartas. Por la forma física del cuerpo del cañón, eso me explica el general Alexander Levoyer, cuando era instructor mío en el grado de teniente. ¿Le comentó alguna vez si ese puesto tenía comunicación con otros? En un informe habla que no había teléfono. Mi padre nos decía que recibían noticias por medio de mensajeros militares. ¿Le comentó alguna vez de la participación de mujeres o guarichas? No. Fin de la conversación. A partir de julio serían reemplazados por varios jefes, entre ellos Jorge Chiriboga Donoso. Jorge Chiriboga Donoso nació en Quito el 16 de diciembre de 1912. Su padre fue Benjamín Chiriboga Policar, quien nació en Lima el 6 de mayo de 1883. Tiene familia en Perú. Estuvo involucrado en varias guerras de caudillos en Ecuador, siendo perseguido por su condición de alfarista. Su hijo, en 1932, ingresó a la escuela militar. En 1936 ocupó el grado de brigadier y de ahí ascendió al Férez. Sido trasladado posteriormente al batallón Guayas. Posteriormente sería ascendido a teniente y de ahí a una comisión en Quito. En 1937 ascendió a subteniente de compañía en la plana mayor. En 1939 a teniente. Y para 1941 se traslada al colegio militar, donde posteriormente comandaría un puesto en el sector coches del caucho. Los peruanos que participaron en el combate de la meseta del caucho fueron tanto efectivos de la policía, guardia civil, así como miembros del ejército. El 4 de julio de 1910 nace el cabo Alberto Ulibio García, en Tarapoto, donde realizó sus estudios primarios y secundarios. En la adolescencia ayudó a su familia en una empresa de arrieros. En 1932, a raíz del conflicto con Colombia, presta su servicio militar y se enlista en el batallón de infantería número 5 para llegar a Quito hace un largo trayecto por río y tierra. Sin embargo, meses después es desmovilizado. En 1938 llega a Lima, donde postula a la Guardia Civil y Policía. Regresa de la Guardia Civil de Caballería el 1 de febrero de 1939. Durante las extensiones con Ecuador de 1941, es movilizado el 1 de marzo del 41 a la frontera con Ecuador. En 1913 nace en Piura Augusto Pita Neira. Su padre fue Aristides Pita Neira, párroco, doctor en teología y su madre Rosairo Neira Nieves. Terminó sus estudios en el colegio San José de Chiclayo. Egresó de la Escuela Militar de Chorrillos a los 34 años en la promoción Huáscar, el 1 de febrero de 1934. Se casó con Doña Udocia Nieves Flores, con quien tuvo cinco hijos. Durante la guerra con Ecuador, fue jefe de la primera sección de la tercera compañía del Batallón de Infantería número 19. A las 5 y 30 de la mañana, una sección al mando del subteniente Díaz Cabrejos y otra de la Guardia Civil al mando del teniente Fermín Delgado, iniciaron su aproximación buscando el desbordamiento del enemigo. Pero como este estaba construyendo una trinchera, con toda la vigilancia necesaria, hizo fuego contra nuestras tropas hiriendo en una pierna al subteniente Díaz y dando muerte a varios soldados. Frente a esta situación, ordené al ataque respectivo sin el concurso del teniente Delgado, quien condujo al herido subteniente Díaz hacia Tumbes, abandonando sus tropas. Tomaron el mando las secciones los sargentos adjuntos. El enemigo ocupó sus posiciones de combate. El alférez Niño de Guzmán atacó de frente con gran coraje. El teniente Mendoza actuó por el fuego frente a Casitas, anulando todo movimiento del enemigo hacia la quebrada y caza Montalván. Las ametralladoras al mando del subteniente Arce Larreta, neutralizaron con fuegos precisos a las ametralladoras enemigas y con balas incendiares, prendieron fuego a los techos de palmera de la guarnición de Casitas. Los morteros de 60 y trombones de la base de fuegos al mando del sargento segundo Francisco Andrade y dirigidos por el suscrito, neutralizaron a las ametralladoras y FFA que se rebelaban. El combate fue reñido. Los ecuatorianos defendían con calor su guarnición y no cedían. A las 9 de la mañana, cuando me di cuenta que el enemigo estaba neutralizado, ordené el avance y la lucha cuerpo a cuerpo. En el instante, vi salir corriendo al capitán ecuatoriano Meneses, jefe del destacamento Casitas, y al teniente Chillo Boga, jefe de Casitas, y tropas que se trabaron en lucha a la bayoneta contra nuestras tropas. Los ecuatorianos huyeron en diferentes direcciones ante el empuje y valor de nuestros soldados. Estigna de mención la acción heroica realizada por el guardia civil Alberto Libio García, quien en pleno combate fue abatido por un arma enemiga en circunstancias en que izaba en un mástil del pabellón peruano. Fue dividido en dos. El enemigo dejó muchos muertos y heridos. Ese día un colega de la guardia civil perdió la vida. Mientras iba a sacar la bandera ecuatoriana para ponerla del Perú como señal de que habían ganado la posición, un misil de lado enemigo cegó su vida. Él también fue herido días después por el estallido de una granada, pero sobrevivió. La guerra se llevó muchas cosas a este hombre, pero le regaló otras muy valiosas. La misión de mi destacamento consistía en apoderarse de la meseta del caucho, mediante un golpe de mando con un efectivo no superior a una sección. Esta misión derivaba del informe obtenido por el comando en el sentido de que la citada meseta estaba defendida únicamente por ocho hombres, pero la realidad acusaba lo contrario, pues el enemigo tenía en esta zona una compañía que se encontraba organizada defensivamente. El parte de la siguiente acción de la bomba del Capitán Rubio es muy exagerado respecto a las tropas ecuatorianas que intervinieron, cuyo número de soldados fue de 10 perteneciente al destacamento El Cruce, que lucharon heroicamente sin haber quedado ningún sobreviviente. Traté inicialmente de conocer la verdadera ubicación del enemigo. Para esto empleó una sección, González, pero fue detenida por el enemigo que dio muerte al Sargento II, Larislao Bayón, e hirió gravemente a varios soldados. Un segundo grupo peruano sufrió la misma suerte. Frente a esta situación, ordenó el ataque de la siguiente forma. La sección González fijaría al enemigo de frente. La sección Niño de Guzmán se desplazaría por la pequeña quebrada de izquierda enemiga. La sección Mendoza desbordaría al enemigo por su ala derecha. La sección Pita prolongaría la acción del Teniente Mendoza. El suscrito marcharía con la sección Mendoza. El capitán ordenó que una sección se quede en el lugar para resbordar el territorio. El resto emprendió camino a la bomba para apoyar a la primera y segunda sección. Antes de llegar al lugar, el oficial tenía conocimiento que dos tenientes estaban dirigiendo a su gente escondidos en unos matorrales por temor a perder sus vidas, cuando debieron estar al frente de la situación. Cristóbal Rubio, ante los ojos de don José Guillermo Pilco, sacó su pistola para asesinar a los dos tenientes por traicionar a su patria, pero se dieron a la fuga al notar la intención del jefe. En pleno enfrentamiento y al no ubicar la trinchera enemiga, el capitán dividió una sección de sus doce soldados en dos para ir al frente y debilitar la resistencia. El primer grupo fue extinguido en contados minutos, quedando solo un soldado, quien se unió al segundo grupo, llevando la metralla. Al conocer que murió su teniente, José Guillermo Pilco Garay, sargento segundo, asumió el mando del segundo grupo y comenzó a disparar al lugar de donde habían disparado para matar a sus compañeros, logrando acabar con la vida de tres ecuatorianos que estaban detrás de unos árboles. Regresó al lado del capitán para ser dotado de más personal, para luego regresar a la balzada. Se inicia el ataque con la acción de la base de fuegos y el avance de la sección Niño de Guzmán, que logró engañar al enemigo haciéndolo creer que nuestro ataque estaba orientado hacia la izquierda, y consecuentemente desplazó sus tropas hacia ese lado debilitando su frente y flanco derecho. En esas circunstancias, las secciones Pita y Mendoza se lanzan al asalto a la bayoneta, obligando al enemigo a replegarse abandonando sus armas y municiones, aunque después de ofrecer seria resistencia. Cabe mencionar el hecho heroico, cuyo actor principal fue el cabo Nicacio Marquina, cuando este valiente peruano se batía la bayoneta con un ecuatoriano, logró atravesar el pecho, pero en ese instante recibió una poderosa herida que lo desplomó siempre, cayendo sobre su contendor. Ambos murieron en ese instante. El enemigo huyó perseguido por nuestras tropas. Luego de ocupar casitas y la bomba, se esperaron los refuerzos de la sección Dávila para el asalto final al puesto ecuatoriano del cruce el 24 de julio. El número de combatientes del cruce fue de 27 de tropa. Luego, con lo tal destacamento Limón, que vino en refuerzo, llegó a ser 36 hombres de tropa. Morocho era sargento, no tenía a su mujer con él. Habían al frente María Angulo, María Ayala y María Jara, quienes sirvieron en el servicio de abastecimiento durante el combate. A las 2 y 30 del día 24, llegó a la cumbre del caucho el subteniente Miguel Dávila con una sección de refuerzo y la munición necesaria que se había solicitado. Inmediatamente se reinició la marcha sin contratiempo alguno, hasta un kilómetro más o menos. Pero a partir de este lugar recibimos descargas de fusilería que partían de ambos flancos, cuyos fuegos fueron dominados por nuestras tropas. El subteniente Dávila, aprovechando la espesura del bosque, logró aproximarse hasta unos 200 metros de las casas del puesto, burlando la vigilancia enemiga que ocupaba una altura. Nuestras tropas avanzaron en la forma prevista, por la derecha la sección Pita, por la izquierda la sección Niño de Guzmán, mientras que la sección Dávila fijaba al enemigo de frente. La acción concurrente de ellas originó la huida enemiga dejando muertos, heridos y material de guerra. Nuestros muertos y heridos fueron enviados a tumbes. Lo mismo se hizo con los heridos ecuatorianos. En cuanto a los muertos fueron incinerados. Nuestras pérdidas en casitas y el caucho, los días 23 y 24 fueron los siguientes. Muertos erógicamente, 9 individuos de tropa y heridos al subteniente Moisés Díaz Cabrejos y 15 individuos de tropa. Los ecuatorianos tuvieron 15 muertos, varios heridos y prisioneros. El capitán Enríquez desertó. Teniente Carlos Díaz falleció. Benjamín Puertas combatió. Subteniente Lorenzo Hinojosa vive y combatió con el teniente Chiriboga. Vicente Moscoso Tamaris. Vive. Teniente Jorge Chiriboga Donoso. Vive. Heridos e inclusive yo, que por seguir hasta el último en defensa de nuestro territorio, fue el último en abandonar la resistencia y evacuar con 10 heridos intransportables hasta la avanzada cerca Santa Rosa, que lo encontré abandonado y saqueado, así como chácaras y harinillas. Para Comán Superior. Señor Javier Neira, quien viene de Casitas, informa que teniente Jorge Chiriboga Donoso, con 8 de tropa, todos heridos, cuidados por sargento primero enfermero Manuel Piedra, sin medicinas, están en la hacienda Esperanza, al sur de Santa Rosa, y que aviones peruanos los ametrallan en camino. Que 80 hombres más o menos correspondientes del destacamento Cruze, Casitas y otros, replegaron hacia Piedras con Capitán Enríquez, teniente Meneses y Terán, y subteniente Hinojosa y Moscoso. Calculan Santa Rosa más de mil peruanos, con 6 tanques, 15 aviones, que vienen y van y trabajan obras de fortificación, trincheras en proceso. El grupo de caballería peruano número 5, el 2 de agosto del 41, Santa Rosa, estando el teniente Chiriboga ahí, lo observó, y como no encontró ni al comandante del batalló Montecristi, ni al coronel Ochoa, decidió dirigirse a Saruma. Oclanología peruano número 5, el 3 de agosto del 41, Santa Rosa, y que se llamara para pedir que se abioten las lucciones. No entran a la zulmera puedan�ar y por su menudo se volaran en el ủ. Mueveceания Amén. Amén.